¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, así como está Gloria Castro. Ahora les voy a hacer otra deliciosa receta y es la ensalada de pasta con pollo. Eso es lo que vamos a disfrutar el día de hoy. Pasemos a ver los ingredientes para poderles enseñar cómo se hace esta ensalada. Estos son los ingredientes para la pasta que vamos a hacer este día. Tengo la pasta, el contenido de la pasta, 8.8 onzas, o sea 250 gramos. Eso es lo que contiene esta bolsa. Tengo dos pechugas, la mitad de una cebolla, tres dientes de ajos y apio. También adobo. Este adobo se encuentra, algunas personas me han preguntado que adónde se encuentra el adobo. En los supermercados, ahí se encuentra. Está en polvo, a veces viene también en líquido, pero este lo tengo en polvo. Estos son los ingredientes. Tengo esta olla con agua, ya hirviendo. Tengo más de un litro de agua y aquí voy a agregar la pasta. Y por acá tengo la otra olla donde voy a hacer el pollo. Vamos a agregar agua. El agua va a ser hasta cubrir el pollo. Vamos a poner acá. Y aquí voy a poner la cebolla, el apio y los dientes de ajo. Si nosotros queremos usar consomé, allí mismo le podemos agregar un consomé. Yo voy a agregar aproximadamente media cucharada de adobo. Eso es lo que vamos a agregar. Y aquí lo vamos a dejar tapadito hasta que hierva, que esté nuestro pollo. Y la pasta, eso es rápido. Miremos, ya está hirviendo. Hay que darle una movidita de vez en cuando. Solamente son de 7 a 8 minutos que vamos a tener hirviendo la pasta. No es mucho tiempo. Voy a agregar sal. Esto es al gusto. Yo le voy a poner una cucharada. Rasada. Esto es al gusto. Bueno, ahora sí, vamos a tapar nuestra olla. Bueno, ya cocí el pollo. Ya lo tengo cortadito. Ya están aquí las dos pechugas. También cocí un elote amarillo. Aquí están. Ya está cocidito y cortadito. No sea de granado. Media cebolla. Media cebolla en cuadritos también. Una rama de apio en cuadritos. Aquí están. Es una de estas que he cortado en cuadritos. Y por aquí está la pasta ya fría y escurridita. Ya la tengo preparada, lista de solamente agregar los ingredientes. Media cucharada de sal. Eso es al gusto. Y pimienta al gusto. Y pimienta al gusto. Y mayonesa. Yo tengo de esta mayonesa. Con aceite de oliva. Slime. En este bol voy a echar. Las plumas. Plumitas. Y aquí vamos a ir mezclando todos los ingredientes. Y aquí vamos a ir mezclando todos los ingredientes. agregar la mayonesa la mayonesa va a ser al gusto de cada persona ahí como nosotros queramos y agregarla toda o la mitad ahí vamos a ir calculando como nos guste de mayonesa en este momento quiero saludar a unas lindas personas unas son suscriptoras y otras pues también que me han dicho que la salude pues con gusto yo voy a saludar a irma galvez ella es de guatemala muchas bendiciones que ella ve mis vídeos y muchas gracias también a eliana acosta ella sí es suscriptora si me lo dijo pues muchas bendiciones y bienvenida a mi canal mayeni rosales muchas bendiciones para ti también acá fue que ella es de nicaragua y es suscriptora también muchas bendiciones para ti y a y a teresa pineda carla martínez estas son las personas que he saludado el día de hoy carla martínez muchas bendiciones para ti y para tu bebé que van a ser pues muchas bendiciones para ese bebé también a jefferson es un niño cumpleañero que hoy este día cumplió años y muchas bendiciones para jefferson y a su mami pues para todos ustedes muchas bendiciones voy a agregar otro poquito más de mayonesa casi toda la agregue es poquito lo que me quedó pero así la voy a dejar como esto es al gusto miren qué deliciosa está quedando muy rica con todos esos vegetales qué delicia voy a probar cómo está de sal está deliciosa se las recomiendo porque de veras muy rica y este ha sido el resultado final con esas galletitas integrales delicioso voy a probar un poquito de mi ensalada porque si quiero dar fe de que está deliciosa está deliciosa mi ensalada así es que si les ha gustado mi vídeo espero que le den manita arriba que lo compartan en las redes sociales si el que no está suscrito pues también lo puede hacer de suscribirse suscribirse y así nos vemos hasta el próximo vídeo si así dios lo permitiera bendiciones para todos y dios me les bendiga vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver